Música Esta jornada son jornadas infantiles, el día de hoy damos el arranque, vamos a estar en diferentes colonias y en diferentes sectores, vamos a abarcar en las partes, todas estas actividades que tenemos aquí las tenemos en bibliotecas y nos surge la idea de sacarlas a las comunidades donde no hay una biblioteca, entonces vamos a estar de 9 a 1 en las diferentes poblaciones de aquí de Rosarito y pues traemos lo que es módulos de feria, módulos de recreación, activación física, pintura en piedra, en yeso, lotería, traemos muchas actividades, diferentes módulos, traemos juegos gigantes y pues la idea es que los niños se diviertan un ratito estas vacaciones, tuvimos muy buena convocatoria, muy buena reacción de los niños y esperemos que así nos vaya. Nada, pues invitar a todos los niños a que participen, si ven en su colonia y que vamos a estar en su comunidad, pues que se acerquen con nosotros, se van a divertir y vamos a tener también premios y rifas y concursos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.